Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Pues como pudieron ver en el título de hoy muchachos, les traigo la segunda parte de la construcción de mi casa. Y aquí les voy a estar mostrando los días, paso a paso, cómo fue el proceso de que estamos levantando ya nuestra casita muchachos. Entonces, les voy a dejar videos que ya tengo pregrabados y todo. Y espero sea de su agrado. Muchas gracias a todas mis suscriptoras que me han estado diciendo sus palabras muy muy bonitas. Ya estoy leyendo a todas, nada más no he podido contestarle algunos mensajitos y todo. Les agradezco con todo mi corazón todo ese apoyo que me dan por ver desde el principio a fin mi video. Por darle un me gusta, por compartir y por tomarse su gran valioso tiempo hasta estarme mirando a mi. Espero este video no se me haga tan largo. O déjenme en los comentarios muchachos si les gusta que les esté dejando videos más de 20 minutos. O quieren que sea un poquito más corto de 10 minutos. Yo las voy a estar escuchando y leyendo muchachos. Más bien leyendo porque escuchando pues no, ¿verdad? Ay, no es que me emociono. Entonces, vamos a comenzar con este video. Vamos a ver qué es lo que sigue del proceso del terreno muchachos. Así que no se me vayan y continuamos con el video. Hola muchachos, ya es dominguito por la mañana. Y miren, estoy bien feliz, bien contenta. Porque mi esposo trajo unas tablas rocas que le vendió a su amigo de ahí del trabajo. Este, para fincar nuestro terreno muchachos. Ya ven que nos estamos fincando en un cubo de 4 por 6. Y vamos a dividir con esas tablas. Vamos a dividir para hacer cuarto y cocina. Y qué mejor, miren. Ya mi esposo las trajo y ya le están ayudando a meterlas. Esas se quebró y las van a tener que tirar muchachos. Pero no importa, son 19 hojas. Y pues ya estoy muy bien emocionada muchachos. Ya por fin vamos a dejar de andar cambiándome de casa de un lado a otro. Y pues miren, ahí ando ahí de chismosa. Miren, ahí es donde las trajeron. Este, y pues ahí ando de chismosa a ver qué tanto bajan y todo. Estoy al pendiente, nada más que me da vergüenza salir. Y este, y no voy a incomodar al compañero de mi esposo que estoy grabando. Y por eso estoy ahí como delincuente. Y pues sí muchachos. Ya como pueden ver, miren. Son hojas grandísimas y esos son los fierros que nos trajeron para poner la tabla roca. Son canales y ahí andamos ahí checando a ver dónde nos vamos a meter muchachos. No tenemos espacio. Y pues vamos a batallar. Ahí los voy a acumular en la sala. Así que acompáñenme muchachos. No se me vayan. No olviden regalarme su lindo like. Que saben que me ayuda bastante. Y pues aquí seguimos con el video. Muy, muy bien. O abajo del sillón. También. Sin lastimarse con las pijas. Creo que se pueden ensamblar una con otra, hija. Pongan dos igualitas. Ensámblala, hija. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta grato que nos hiciera. Y aquí puro pollito vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a cruzado. Puro asado. No, 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 no. Ven. A lo gratis ni quien corra. Así me quemen el solazo ahí. No, hasta en el sol. Hay bichis y lononas de ahí. Me voy a apagar uno hasta que vemos todo. Y pues, como pueden ver, muchachos, miren, ya están echándole las alas. Ay, no, qué emoción, muchachos. Y más porque ese día, ay, me acordé que era mi cumpleaños. Andaba toda engripada. Pero miren, qué mejor regalo que ir a ver cómo va la obra donde voy a vivir próximamente, muchachos. Primero, Dios. Ay, no, estoy bien emocionada. Pues miren, ahí está mi esposa ahí checando, supervisando. Y llegó todo el material porque fuimos a comprarlo y todo. Porque le estamos llevando casi a lo que va ocupando el bañil porque no hay dónde guardarlo. Así que, muchachos, sigan viendo este video. Muchas gracias. Hola, muchachos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Pues ya vine por mis hijos a la escuela, muchachos. Miren, ahí está Diana ahí, acomodando las mochilas de la cajuela porque nos vamos a bajar. Voy a ir a cotizar unas vigas para ir checando precios para empezar a fincar el terreno, muchachos. Andamos checando precios de material, de construcción. A ver dónde nos conviene más comprar. Y pues, acompáñenme, muchachos. A ver si no se les olvida grabarles ahí la viga o algo. Y pues, ahí está ya nada más. Voy a cerrar el carro y ya nos mando. Claro, claro. Y pues, ahí está ya nada más. Y pues, miren, muchachos. Un día más aquí en la construcción, miren, mi esposo me hizo el favor de grabar. Disculpen los movimientos, pero pues mi esposo no está impuesto a grabar, ¿verdad, muchachos? Pero, miren, me hizo el favor de ir a grabar, muchachos. ¡Ay, qué emoción! Miren, ya están poniendo los ladrillos. Y pues, ya trajeron la tubería y todo. Miren, más ladrillos. Les digo que lo compramos ahí enfrente. Así que, muchachos, hay que seguir viendo porque ya estoy bien emocionada. ¿Qué dice mi patrona? ¿Están contenta o no? Sí, me dijo. Tómanse una foto. Me traes unas fotos de mi casa. ¿Cómo va quedando? Nada más, pues ahí va. Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo desamaneció el día de hoy? Es dominguito. Y ya me voy con mi esposo a desayunar. Pero primero vamos a ir a que lo inyecte su mamá. ¡Ay, Dios! Yo, no, no. Yo vine contenta que lo inyecten, pero yo no soy buena con las inyectaciones. Vamos ahí. Y vamos a ir a echarle una vuelta ya al terrenito. Así que, compañeros, muchachos. Ya está sacando la moto porque nos vamos en moto. Le ayudo a abrir la puerta. Mira. ¿A poco yo voy a caber aquí? ¿Sí voy a caber aquí? Mira. ¡Órale! ¡Qué padre! Ya me voy a ir. Y pues muy bien, muchachos. Ya van bien aventajados. ¿Vieron cómo está ahí ya de limpio? Ya no está tan profundo. Miren, ya quitaron toda la basura, todo el escombro. Y ya están medio emparejando. Aquí, miren, ya están las medias bardas. ¡Ay, no! Está quedando bien, bien bonito, muchachos. Yo tengo ganas de venirme a vivir aquí. Dice mi esposo que con calma. Miren, ya nunca vemos aquí con tanto ladrillo. Y pues les digo que aquí va a ser nuestro recámara, sala y cocina. Y si Dios quiere, vamos a hacerle un cortito a los niños al fondo. Pero miren, ya están las medias bardas, el baño, miren. Vamos a meter una bañerita. Y pues ahí anda ahí mi esposo supervisando qué es lo que está avanzando el albañil y las medidas. Estamos checando cómo vamos a poner la tabla roca para dividir nuestro cuarto ahí, miren. ¡Ay, no! ¡Qué emoción, muchachos! Y les digo que cada domingo vamos a supervisar ahí la obra. Mi esposo no tiene chance de ir toda la semana. Y así nos la llevamos grabando cada domingo, muchachos. Mi esposo a veces me apoya en grabar porque a veces no me lleva. Porque él va en la semana a llevarle dinero al albañil. Y miren, ya está abriendo la tubería para el drenaje, muchachos. Y pues aquí las voy a seguir dejando, aquí viendo este video. Muchas gracias por seguir hasta aquí, muchachos. ¿Cuántas medidas tienen aquí? para mañana y pues muchachos como ya andaba explorando todo el terreno mi esposo se puso a acomodarme y unas piedras para que vean como me cuida mi esposo ya que no podía volver a bajar y se me complica subir y me ando acomodando y un caminito de escalera muchachos porque vean que profundo esta, miren nomas pobrecito como lo hago batallar ay no, debes de ayudar, ahí nomas le pongo hacer que hacer ay no muchachos, estoy muy emocionada y ando checando todo, todo miren ahí esta el drenaje donde va a salir para el cuarto de lavado ahí es el pasillito que vamos a salir a los cuartos y al patio muchachos, miren ahí me ando acomodando para que su gordita no se le vaya a caer muchachos aquí lo sigo dejando con este video está sin chaparrito gracias mi amor me lo puse para que me vuelva a subir por ahí muchachos está bien saltote grandote digo que me ama mucho mi esposo, miren no me traigo rebote, reboto y me voy hasta allá todo esto es de nosotros muchachos todas estas piedras da chiquito mi marido es que están los cimientos bien profundos, miren bien abajo que están eso que llevamos son medias guardas hasta ahí son medias guardas y vean donde está mi esposo aquí los cimientos son los que salieron bien bien tan hijos de amor son los que nos dejaron en bancarrota que tienen un metro y algo amor el cimiento un metro y medio mucha cimentación ya nos falta aquí más abrir más cimentación para un cuarto pero eso ya va a ser ya después primeramente Dios ya todo es lo que quiero de argolitos todo eso hasta donde está el 3 hasta ya termina mi pedazo de terreno ahí se ve una línea ya me ando por estar aquí quiero traerlas diario muchachos para grabarles como va el proceso y es un barranco mi marido ahí está ese ya lo secó el señor que nos está trabajando ya lo quemó en toda esa piedra de la vamos a ocupar para meterla toda esa grande aquí va a ir mi lavadora un futuro aquí veo aquí veo esa es parte del baño aquí va a quedar descubierto o va a ir un muro porque es lo que me preguntó libre libre porque me dijo ahí te la voy a dejar con un castillo por si me quieren poner un muro así en futuro 7 7 7 3 3 3 3 4 Y el espacio de la puerta es para lo de la barba, ¿no? Lo de la barba. Lo de la barba, lo de la barba, lo de la barba, lo de la barba. Y el espacio de la barba, lo de la barba, lo de la barba y lo de la barba. Es un domingo de banqueta con mi esposo y yo comiendo papas de amor, es que llegamos el terreno todo soleado. Una coquita, miren, para agarrar pila. No, bien padre, andamos de solteros. Sin niños. Ay, nada más que parece que aquí estamos en China o Jerusalén o no sé. Muchísimas motos. Miren cómo se pone un tianguis, hay mucho movimiento, mucho argüende. Ah, es que ya casi llegamos a la casa. Digo, aquí llegaron unas papas que ayer vi y se me antojaron y ahora llegamos, miren. Unas ricas papitas. Para agarrar pila porque no hemos desayunado. Vamos a ir por los niños para ir a desayunar. Ya siempre no salimos de la calle, ya se nos hizo tarde. Aquí estamos sentaditos en la banqueta. Estamos de baquetones, amor. ¿Verdad que sí? De baquetones. Ahora sí nos quedó la palabra de baquetones. Sí, pues como pudieron ver en el video, ya estoy bien contenta porque vamos súper mega avanzados, muchachos. Este, ya casi, casi terminamos el cuartito que estamos haciendo, muchachos. Este, ya nada más falta poquito. Primero, antes de mente, Dios, vamos a terminarlo en los siguientes videos. Van a seguir viendo, muchachos, así que no se me pierdan la tercera parte y posiblemente la última porque hasta ahí nos vamos a quedar. No les quiero platicar más porque si no, ya no van a ver el siguiente video, ¿verdad? Y vamos a llevar una secuencia. Esta es la segunda parte. Ay, esta es bien enfadosa, muchachos. Déjenla abajo. Es que es bien inquieta esa perrita. La otra es más en paz y de la que está la oreja. Ella es más quietecita que la poca. Ay, les digo, espero les esté gustando este tipo de videos. Ya tenía tantas ganas de compartirlo con ustedes, muchachos, pero no me daba el tiempo de estar editando y estar grabando y todo. Y como pudieron ver, muchachos, nada más íbamos nosotros a supervisar la obra todos los domingos. Pues mi esposo trabaja todas las semanas y no podemos. Y pues él no quería que yo fuera sola porque son albañiles. Y pues no, yo no tengo nada que ver ahí en la semana. Así que íbamos nada más a grabar los domingos. Estuvimos ya ayudando un poquito más a echarle ganas a la albañilería, muchachos. Nosotros este, tuvimos que andar ahí apoyando a mi esposo y todo. Y pues así como lo vio en el video, muchachos. En el próximo, ahí viene lo bueno. Ahora sí, me van a ver a mí ahí del bañil, muchachos. Ahora sí que me puse hasta mi sombrero y todo. Y porque creo que es no toda asoleadita, toda quemadita, toda pretita. Por lo mismo que nos íbamos a soleada ya. Pero todo va a valer la pena, muchachos. El cansancio y el esfuerzo que estuvimos haciendo va a valer la pena ya ver nuestra casa ya construida y todo, muchachos. Y pues sí, hasta aquí me despido. Espero verlas en el próximo video, muchachos. La tercera parte de la construcción de mi casita y todo. Y pues les mando muchos abrazos y bendiciones. Y me adelanto a decirles feliz día de las madres, a todas las que son. Pasen un bonito día. Mañana ya es 10 de mayo, muchachos. Así que no se les olvide festejar a sus tías, a las abuelas, a las mamás, a las hermanas, a todas las que tengan un feliz día. Y pues nos vemos en un siguiente video. Adiós.